Estás ready, la mamá ya está ready, en la calle ya está ready, yeah ya está bien. Los barrios están ready, want to get ready, come on. Suma, suño, su traveled, su Mansion. Rompen, rompen, rompen. Rompen, rompen, rompen. Se fue el cuillado. Rompen, rompen, rompen. De Brothers. Are you ready? Go, go, go. Rompen, rompen, rompen. Break it down. Rompen, rompen, rompen. Ese fue el cuillado. Rompen, rompen, rompen. No se elimina a la hora de romper tu bumbú Con pulpa más caliente que sube un lado de truco Enseñame si viene casi tú Dale, 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 dale Lleva el momento, baby, de perder el control Trabájame ese cuerpo, de tuyo en el wheel drive Tú es ese, espérame, dale al movimiento Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Break it down, are you close?